En tu viejo brazo se quedó el ater, se escoldó de la almarisca que se fue. El tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz, sangre se seca la mañana adorando siglos a la voz del sol, el grito inca estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va, las piedras al viento le roban la sal. En los gritos duermen la tarde, oro desnudo del cerro atrás, cabo una boca de tu noche, el oscuro acero negra de tu piel, para dormirse entre la soledad. Llorando el calor del indio, en su manantial febril mojando el antiga, lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y el rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue el final, la luna que ya, ya no alumbra más. La hembra cerró su vientre, y por la frente se desangró, dejó sus huellas hacia el norte, buscó camino para allá morir, y como madre lloró también su mar. Llorando el amor, anda por el centro del amor, anda por tus venas desde que se fue, levanta tus ojos negros, para cubrirte muerto y leal. Llorando el amor, anda por tus venas desde que se fue, levanta tus ojos negros, y en su manantial febril mojando el antiga, lluvia que viene de Dios. Antiguo cansancio, lento su andar, tiene una lanza por el cardón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. Antiguo cansancio. Antiguo. Antiguo. Gracias.